El baile, la tradición, el colorido, la alegría y la paz del Triángulo Minero permiten realizar este tipo de actividades. Fue un recorrido por las calles, las comparsas de Ciuna, Bonanza, Prinza Polca y Rosita dejaron un derroche cultural jamás visto en el corazón del Triángulo Minero. El carnaval culminó en la plaza municipal y la lluvia no fue un impedimento para que la población compartiera una tarde cultural llena de alegría y paz. Hoy es un día especial, estamos celebrando el carnaval por la vida, estamos celebrando el carnaval por la paz, estamos celebrando que tenemos gobierno que nos impulsa con planes y proyectos para tener juventud para rato. Y fue ahí donde los jóvenes sacaron sus mejores herramientas culturales y el baile fue el idioma para comunicarse entre caribeños. Bastaron 10 minutos por cada comparsa para que demostraran su calidad rítmica y las ganas de vivir en paz. Para nosotros como juventud sandinista tiene un significado muy importante, traer y dar alegría a diferentes municipios y ciudades como Triángulo Minero, también que nos den alegría, esto es impulsado gracias a nuestro buen gobierno. Bonita porque vinieron bandas, valionas, vinieron gente de Ciuna, de Rosita. Se miró muy espectacular todos los municipios que presentaron sus comparsas, la banda estaba muy bonita. Y es muy importante que nos estemos reuniendo siempre, como familia, como sandinistas que somos. Y también sí, el gobierno en esta zona está trabajando de buena manera y es igual en toda la zona. Dentro del Triángulo Minero siempre ha sido una zona de sandinistas, de gente de verdad, gente que sí es sandinista, gente que hoy dicen ser sandinistas y después no. Siempre en las tres minas hay paz. Nosotros tenemos paz en nuestro municipio de Bonanza, siempre lo hemos tenido y hemos tratado de llevarnos siempre en paz con toda la población, toda la ciudadanía del municipio de Bonanza. ¿Por qué es posible esta paz? ¿Por qué creen que es posible? Porque unidos siempre vamos a vencer, siempre vamos a vivir en victoria. Este evento fue organizado por las alcaldías del Poder Ciudadano en coordinación con ENTUR y la campaña El Triángulo Minero y Prinza Polca, Siempre Lindo. Desde el corazón del Triángulo Minero, Ciudad de Rosita. Les informó Luisa. El Triángulo Minero